Bueno, Eddy, ahora que jugás en Benfica tenés que aprender portugués. Sí, se me re dificultan los idiomas asiáticos a mí. Es muy sencillo, Eddy, mirá. Repetí conmigo. Muy tu brigado. Muy tu brigado. Con un poco más de intención. Pasa que no entiendo por qué nos abrigamos y si en Portugal hace calor. Muchas gracias, Eddy. Ah, de nada. Vamos con otra. Tú, tu balón. Tú, tu balón. Suiz chojo. Suiz chorro. ¿Qué cobrá, maluco filio da puta? Repetí, Eddy. Este filio da puta. Eu vou matá a patada. Repetí, Eddy, sin miedo. Capaz es mucho. Yo me imaginaba capaz algún poco más amigable. Eu vou matá cuando te encuentre.